Giro Navarro Si fuera el parquetá Que soy el Cucu Gil Ven si a las 10 de la mañana. Uy que bueno para el asentador. Pero no va bueno el chivo. ¡Vamos! ¡Ey loco! ¿Quién viste robando pa' abajo? Vos te la tirás de picante y nunca te lo vas en el medio. ¿Qué hacemos, pibe? ¡Ah! ¡Otra vez ustedes! Ya se los llamo. ¡Pazan chavales! ¡Y tu madre! ¡Traigo fuerte! ¡Unos copetes! ¡Y algo pa' comer! ¡Toma! Y a ver... ¡Ustedes dos! ¡Si traen un poco de pasta! ¡Y tú! ¡Tienes razón la doña! ¡Solo unos vagos ustedes! ¡Pásenme la chocolatada! ¡Coño! ¡Siempre el mismo que las hay! ¿No tienes vergüenza? ¿Eh? ¿Todo el día mirando a la luna? ¡Toma! 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 No, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito. Que ya no te necesito. No, no, no. No, no, no. Esta noche pasa... Es verdad, loco. Hace cuánto que vivimos acá y yo sigo durmiendo arriba de este trapo. Ni un colchón tengo. No te hagas historia, yo te paro uno. Lo haremos al grande. Robaremos un banco. ¿Habéis oído? Vale. Entonces vas a dormir. Tu ki, la luz. Si es verdad cabron, este es tu ki. Vosotros llegando de pellejo, ni en vue de vergüenza vamos con su frontitas. A tu ratón guacho. Si, pero esto es imposible, porque esta planeado para 3. No jodas niños que estamos ocupados. He dicho que no, vete o te doy una hostia. Mirá, me parece, que el legal entiende, sos vos, Gaita Maracaibo. Hacenle caso al pibe, locurín, se nos pudre todo. He dicho que no, joder. Gaita Maraca queremos saber a dónde queda España, que no volvéis, Gaita Maraca queremos saber a dónde queda España, que no volvéis, Gaita Maraca queremos saber a dónde queda España, que no volvéis, Gaita Maraca. Oye chico, cogeme a ver tú que no te he hecho nada, coño. No, no. ¿te gusta Lemón Pai? ¡Cómete! ¡Vamos a Arelin! ¿Te conocí algo? ¿Por eso somos casi mentores? ¿Tenemos que ser algo? ¿Cómo? Sí, loco, tómatele ¡Perra! ¡Vamos! 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 ¡Directo al cielo de los mimos! ¡Vamos! 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 No, no! Jejeje! Han visto que era buena idea? Jejeje! Lo voy a dejar que era histórico! Si loco, no lo malguemos, vamos a festejar. Si señor, esto, amerito un brindis. Mientras no sea lo de siempre. No, vale. Yo me pago una fibra Matado Vamos, vamos Vale, vale Vamos, vamos 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 Vamos, vamos